¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de Yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Omar. Hoy voy a preparar un pastel de 3 leches. Ingredientes 3 huevos tamaño L 1 yogur natural, yo lo voy a poner azucarado, son 125 gramos 2 medidas de yogur de azúcar 1 medida de yogur de aceite de girasol 3 medidas de yogur de harina de trigo de todo uso 1 cucharada sopera de polvos de hornear, son unos 6-7 gramos 400 ml de leche evaporada 400 ml de nata para montar o crema de leche para batir Y una lata pequeña de leche condensada, son 370 gramos Lo primero que vamos a hacer es poner el horno a precalentar a 200 grados Vamos a vaciar el yogur Añadimos los 3 huevos en un recipiente Junto a los 3 huevos, las 2 medidas de yogur Ahora vamos a batir hasta doblar el volumen Una vez que ya tenemos esa cremita amarillita clara Vamos a añadir el yogur La medida de yogur de aceite de girasol Y creo que no lo había dicho en los ingredientes, pero una cucharada de aroma de vainilla Vamos a mezclar en potencia mínima Ahora vamos a añadir 3 medidas Una, dos y tres Una cucharada sopera a ras de polvos de hornear Y vamos a tamizar Vamos a mezclar manualmente hasta que no nos queden grumos Mezclamos suave Y abajo hacia arriba Voy a elegir este recipiente que es apto para horno Mide 24 centímetros de diámetro Y le voy a adaptar un papel de hornear Voy a verter Colocamos en la segunda línea del horno Y vamos a hornear a 180 grados con calor arriba y abajo Aproximadamente unos 40 minutos Mi bizcocho ha estado listo en 42 minutos Una vez pinchamos y sale limpio ya apagamos el horno Y lo sacamos Lo voy a desmoldar del recipiente Lo voy a dejar enfriado un poquito Para poderlo manejar mejor Mientras vamos a preparar la mezcla de las leches Voy a añadir la leche evaporada La nata para montar o crema de leche No hace falta que esté fría Y la lata de leche condensada Y mezclamos un poco solo Hasta que veamos que están todos los ingredientes Integrados En el mismo recipiente que teníamos Ya lo tengo un poquito más a temperatura ambiente Voy a poner el bizcocho Vamos a pinchar el bizcocho Y una vez lo pinchamos Vamos a añadir La mezcla de la leche Ingredientes 30 gramos de azúcar glas Una cucharadita de las de café De aroma de vainilla 200 mililitros de nata para montar O crema de leche para batir Esta es la que voy a usar Añadimos la nata para montar La cucharadita de aroma de vainilla Y el azúcar glas En cucharadas soperas No colmadas 1, 2, 3 y 4 Esta es la de 4 Cucharadas a ras Y ahora vamos a batir Mezclare un poquito Y ahora vamos a batir con las varillas Hasta montar la nata Y una vez que tengamos la nata montada Que se quede firme Dejamos de batir No por batir más Se nos va a quedar mejor Al revés Se puede cortar Guardamos en la nevera Para que tome más cuerpo Como la tarta la tenemos que tener Unas 8 a 12 horas La nata también la tendremos preparada Y una vez que ya ha cogido todo Voy a decorar Voy a empezar a poner la crema chantilly Voy a extenderlo Y con una cuchara le vamos a dar forma Y por último Un poquito de canela molida Bueno, este pastel de 3 leches Es una delicia Ese bizcocho ya habéis visto Que es muy sencillo Porque es un bizcocho de yogur normal Y después mezclar la leche Y después una crema chantilly por encima Y nos queda de rico Bueno, que jugosidad Que delicia Que sabor Eso sí, os recomiendo muchísimo Que lo hagáis de un día Para otro Quedan muchísimo más buenos Y si lo tenéis que preparar En el mismo día Tendréis que preparar La primera hora de la mañana Para que estés por la tarde Por lo mínimo 12 horas Mínimo Yo os lo recomiendo eso Bueno, espero que os haya gustado La receta Y me dejéis ese like Marcado O te suscribas a mi canal Que yo estaré encantada De que así lo haga Bueno, me despido Pero antes os mando Mucho Pero que mucho, mucho Beso Nos vemos en la próxima Chao